Menos de un día para la pelea de Márquez contra Katsiris, nos encontramos aquí en el MGM Grand el día de hoy para presentar el pesaje, vamos a ver las reacciones de los boxeadores. Durante el pesaje observamos a Márquez con mucha confianza y demostrando en su rostro la concentración para el combate de mañana, llegando a las 134 libras. Por su parte, Katsiris llegó con 135 libras, demostrando confianza y reflejando en su mirada la intención de destronar a Dinamita Márquez. Los latinos hacían presencia y con gritos apoyaban a Juan Manuel Márquez esperando que salga campeón el día de mañana. Vamos a ganar esta pelea y vamos persiguiendo al Pacquiao, para la tercera a ganarle. La segunda de Márquez con Pacquiao la debería de haber ganado Márquez, entonces hay que darle otra chance a ver si se hace y si se va a hacer. ¡Viva México! Estamos aquí con este Márquez a seguirlo, a apoyarlo, a darle todo lo que se pueda a Márquez. Al final, Márquez se fue entre los gritos de México, México, reportando desde el MGM Grand Hotel en Las Vegas, Nevada, Esri Coronado.